Tu juegas conmigo y yo sigo, aquí como un loco atrás de ti Es casi un castigo lo que yo vivo, pero me gusta vivir así Tu no eres mala, tu eres malísima, tu no eres loca, tu eres loquísima Si te conviene, tu eres buenísima, pero me gustas así Tu quieres que yo sufra, tu quieres que yo llore, tu quieres que yo muera Y yo seguiré sufriendo, llorando, muriendo hasta que tu quieras Pero yo voy a seguir aquí, aquí, porque vale la pena mi nena Y yo seguiré sufriendo, llorando, muriendo hasta que tu quieras Y la verdad es que tu veneno me mata, esa locura es la que me desparada Es la manera en la que tu me maltratas, la que me engancha a ti Y la verdad es que tu veneno me mata, esa locura es la que me desparada Es la manera en la que tu me maltratas, la que me engancha a ti Baby tu me tratas mal, tu me haces sufrir, tu me haces llorar Ay perro dime lo que tu me has hecho, porque de ti no me puedo librar Y es que me gusta cuando me arruñas tu, me gusta como me muerdes tu, me gusta lo que me haces tu, dime que me hiciste bebé Tu quieres que yo sufra, tu quieres que yo llore, tu quieres que yo muera Y yo seguiré sufriendo, llorando, muriendo hasta que tu quieras Pero yo voy a seguir aquí, aquí, porque vale la pena mi nena Y yo seguiré sufriendo, llorando, muriendo hasta que tu quieras Y la verdad es que tu veneno me mata, esa locura es la que me desparada Es la manera en la que tu me maltratas, la que me engancha a ti Y la verdad es que tu veneno me mata, esa locura es la que me desparada Es la manera en la que tu me maltratas, la que me engancha a ti Tu juegas conmigo y yo sigo, aquí como un loco atrás de ti Es casi un castillo lo que yo vivo, pero me gusta vivir así Tu no eres mala, tu eres malísima, tu no eres loca, tu eres loquísima Si te conviene, tu eres buenísima, pero me piensas así Firmalo, Kire, Airo, Liban Pro, Massimo Tu madame engancho Y la verdad es que tu veneno me mata, esa locura es la que me desparada Es la manera en la que tu me maltratas, la que me engancha a ti Y la verdad es que tu veneno me mata, esa locura es la que me desparada Es la manera en la que tu me maltratas, la que me engancha a ti Es la manera en la que tu me tom paras a ti Gracias.